Dile wey, como andas? Que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video en el canal en el cual ahorita me encuentro en zona centro de la ciudad de Guadalajara Jalisco ya tenía bastante tiempo sin grabar de día que hay siempre ya como pinche vampiro, salgo de noche a grabar y todo ese pedo Ahorita me acompaña este chaval, un amigo, su amigo y acá suscriptores del canal que como ya vieron en el título le vamos a ofrecer 300 pesos a uno de los otros que ya estuve charlando con ellos antes de empezar con el video para ver quién se iba a animar a aventarse a la fuente donde yo me caí que yo me caí de hecho en esa fuente que están viendo allá y usualmente que yo me caí de noche, yo me caí a la una de la mañana así que el agua estaba super fría y eso me empapé y me chingue, me resbalé pues así que pues vamos a empezar, vamos a ver quién se anima que ya haya supe quién, que es este chaval ¿Cómo te llamas wey? Christopher wey, Christopher se va a aventar por la cantidad de 300 baros wey ¿Con cuál bici wey? ¿Con cuál te vas a aventar? Con la mía ¿Con la tuya? Sí ¿Tú por qué no te animas wey? ¿Te regañan en tu casa o qué? Ah, te pegan wey ¿No te gusta bañarte wey? ¿Tú por qué no wey? No, no la hemos bajado wey ¿Tú si quieres tu baica wey? No, ni siquiera es mía wey Pues, este wey Christopher, te voy a apretar la GoPro ¿Pero no la pongo? A ver, yo te la pongo wey Para que grabes en primera persona, yo te grabo pues ahí cerquita con el teléfono y dice este wey que sabe williar, o sea que sabe ser caballitos A ver, démosle una demostración wey de tu Willy A ver, vamos a ver si si sabe o no sabe este carnal A ver, vamos a ver si sabe o no sabe wey A la verga Díralo, díralo, díralo Ah, perro No, si sabe wey, si sabes tu wey A ver, cállate Eh wey, si es cierto que para hacer Willy que el asiento lo tienes que tener bien hacia abajo wey Así como este wey O sea, para que cuando hagas Willy quede como que recto wey Ah, si, si es cierto Para que no te arribales para atrás Díralo, díralo, díralo A la verga, si se lo lleva wey A la verga wey ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mándale A ver, tres o sea El Marco 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 ¡Gracias! Con bicis Está helado, pero ¿cómo se siente el calor acá arriba? Está a gusto ¿Te da miedo el agua fría o qué? No pasa nada, es agua ¿Te avientas tú? 300 baros ¿No se quiere aventar? Yo me meto Es de una, pero todo Es que si te metes así, no vale Porque hasta donde te va a llegar Ni a las rodillas te va a llegar el agua Estamos haciendo mucha placa, amigos Toda la gente ya se nos queda viendo así como que ¿Qué van a hacer esos cabrones? Este... ¡No vamos! está adelante este ya por eso primero les digo eh wey quieres así que si quiso que ahorita ya se está rajando vamos a ver si se anima o no wey si se anima pues déjame ahí manita arriba y con qué te van a ir a agua fría o caliente una pura fría es decir o no wey dale 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 échale un willy acá perro wey que ahí viene más raza wey te van a ganar las trescientas bolas wey dale 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 un willy a ver no así le sabe wey le dan raza si sabe ese cabrón wey yrenlo 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 está fácil el willy para tía cuántos años llevas en esta madre wey como tres cuatro años lleva ratote wey entonces que wey te vas a animar o no hazlo de allá para acá wey aviéntete aquí era aquí aquí era no voy a will ya no me voy a aventar así o sea voy a brincar ok toma te vienes para que se vea chila toma te vienes de will un ratito y lo bajas y ya después te avientas wey para traer en calor o qué muchacha ala verga ahora te tienes que meter todo porque si no te vas a enfermar wey a los puros pies wey ah wey te estabas vamos a mi mamá que si yo vi entre el jecho la compra se va a hacer date ya wey date ya wey dice carnal amigos que este wey ya se ha metido y que no está pues yo también ya me he caído wey esta fuente ya como menos de la rodilla verdad si nomás ahorita pues dice que está alada wey yo me caí a las 1 de la mañana esa hora por ahí wey vamos a ver si se anima wey dice que este wey se aventó amigos porque el parado wey se te fue que había mucho aire o qué si ahí lo puse y se voló valió verga wey a ver vamos a ver si se anima wey date wey aquí era chate la empapada wey ya acuérdate chira sumérgete nomás chira ya estás adentro wey ya de una de una ya si ya por eso de una y para que no de una y para que no de esto es helado esto es para que te gane los 300 wey así como queda algo detrás de meterme si no la madre wey mira la bici como esta ahi esta wey 300 baros wey yo se me a viento wey yo me a viento tambien a la verga wey se juntas la raza wey como vas a aventarte wey como sea pero con baica wey como sea como sea pero con baica como sea el teléfono el teléfono el teléfono se calo 300 para el 300 para el el teléfono el celular como no el celular idiotote no se mojó no no se me feria ¡Ahí no lo he enojado! ¡Toma la botella! ¡Ah, un chingo de perros! ¡A diez cada uno! ¿Cuánto anda una bici de estas? Unos diez, quince va Unos diez, quince ¡Está chida! ¿Y son cómodas o qué? O si son cansadones porque vas como que acá, ¿no? ¡No está madre! Lo que pasa es que es igual que maña, igual que... ¡Como las choppers! Pensé que era avalancha, ¿no es la avalancha, verdad? ¡Sí! ¡Ah, ok! ¡Ah, la verga, esta perra! Verga, si está alta, eh, yo la recordaba más chiquita, güey A ver si no puedo tapar No lo es, no no es, no lo es ok amigos pues ya voy a terminar con este video el cual pues a última hora aquí les estoy poniendo una pequeña toma pero eso lo van a ver en el siguiente video la raza se empezó a juntar o empezó a llegar un chingo de raza y pues todos se querían aventar a cambio obviamente de dinero es lo que van a ver en el siguiente video, en el siguiente video les voy a poner como es que se aventaron y todo ese rollo pero lo que vieron pues en este video fue ahora si que pues cuando se aventó el chavalón a la fuente, tuvo perro yo pensé que no se iba a animar wey, yo pensé que iba a ser así como que nada wey porque a última hora se rajó verdad, se aventó pero nomás se mojó las rodillas wey y le dije nada wey todo y pues ya nomás se mojó hasta el pecho pero válido a última hora aventó a su compa wey yo lo vi wey estaba así, creo que el pecho lo grabé wey se pasó de lanza wey espero y le de un ciego wey, unos 100 paros pero si nada pues que gacho carnal dale feria a tu compa wey pero bueno pues ya nada, espero les haya gustado este video, esperen el siguiente en el siguiente video que va a ser donde este, vuelvo a grabar la segunda parte donde ya llega la raza y se alterna no wey que yo me aviento, wey un vato se quiere aventar hasta por 100 pesos, yo wey 100 pesos 100 pesos, yo me aviento por si en baixa wey y... ahí me van a ver en el siguiente video que pedros así que pues ya nada, espero les haya gustado este video si fue así, dejen su manita arriba, comenten si quieren ver más videos como antes echando desmadre ya tenía rato y sin echar desmadre ya en zona centro como los videos de antes pero si quieren ver más videos así de echando desmadre como antes, háganmelo saber y yo no me cuesta nada regresar a esos a esos tiempos, así que pues ya nada aviéntate, aviéntate, aviéntate aviéntate, aviéntate aviéntate dice que no raza así que pues ya nada, le hace falta ver videos del Juanfra wey para animarse wey, espero les haya gustado y pues nos vemos en otro video sobre, cierro, que wey por 500 también y y y y y y y